Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, qué gusto enorme saludarles a esta hora como siempre. Estamos acá listos y preparados, ya se siente el ambiente de lo que será, de lo que será la gran caravana de triunfo del ingeniero Mauricio Arias. Señoras y señores, estamos listos y preparados para comenzar esta gran caravana. Mire, aquí está, está listo don Lito, don Lito, buenas tardes, listo para acompañar a esta caravana. Listo pues, y que viva Mauricio. Muy contento luego de este gane. Ah, muy contento, todo el mundo está contento. Estuvieron esperando ustedes hasta buena hora de la noche para ver el resultado. No, yo no acá estuve, pero estuve como hasta las 11 por lo menos. Pendientes de los medios. Eso, eso, eso. Invitar a toda la gente que no se ha venido, que se vengan. Que se vengan, que se vengan a celebrar, aquí hay una gran algarabía bonita. Entre una hora salimos. Ok, entonces está bueno. Saludos don Lito, muchas gracias. A ustedes también. Muchas gracias a don Lito Lara, mire, amigos televidentes, vamos a caminar hasta donde las personas de las diferentes aldeas, caceríos, barrios y colonias del municipio de Copán Ruina se han venido para hacerse presentes esta tarde. Son las 13 minutos de esta tarde. A las 4 y 30, a las 4 y 30 va a salir esta caravana. A las 4 y 30 va a salir esta caravana por las diferentes calles y avenidas del municipio del casco histórico de Copán Ruina. Todos los que puedan reunirse acá, frente, o más que todo, a pocos pasos de la casa del ingeniero Mauricio Arias, vénganse, vénganse para que formemos parte de esta gran caravana del Partido Liberal que comandará el ingeniero Mauricio Arias. Ya los carros se están ubicando en los puntos estratégicos para poder salir, para poder salir ya y formar parte de esta gran caravana. Han venido de diferentes aldeas, caceríos, ya vénganse porque si no, no va a ir cupo. Usted no va a ir cupo en ninguno de estos vehículos, ya los vehículos están llenos, mire usted. Ya también nuestro amigo Pipe, nuestro amigo el profesor Dennis, también andan haciendo los últimos arreglos en los vehículos que estarán llevando el sonido, porque esto va a llevar sonido, va a llevar música, animación. Así de que vénganse para, más que todo, agarrando para las ruinas de Copán. Bueno, más que todo, cerca de la terminal de buses de acá de Copán Ruinas que van para Santa Rita. Acá estamos ubicados, ya las personas están más que listos y preparados, han venido de diferentes aldeas para celebrar junto al ingeniero Mauricio Arias, otro triunfo más, otro triunfo MOBA. Vamos a ver aquí a Stephanie. Amigo, buenas tardes, ¿de dónde vienen ustedes? Venimos acá de Santo Domingo, Santa Rita de Copán. Santo Domingo, vienen a disfrutar de este triunfo. Porque también aquí pertenecemos y nuestra forma de actuar es por tener este gran triunfo que hoy hemos tenido. Ya que allá no se pudo con el partido. No se pudo, pero yo siempre, o sea, de que yo aquí me toca, yo soy nuestro de este pueblo acá. Ah, o sea, que ustedes viven allá y son originarios de acá. Exactamente, ajá, sí, ok, así es. Siempre apoyando al ingeniero Mauricio. Siempre apoyando al ingeniero, porque ha sido una persona muy buena con su pueblo. Saludos a todos ahí que nos está viendo totalmente en vivo. Pues sí, saludamos a don Mauricio y así también lo felicitamos por ese gran triunfo que hemos tenido y es Leonidas Casasola el que le habla acá en estos momentos, frente a estas cadenas de micrófonos. Conto ahí mi familia Casasola. Todos los que están acá. Sí, son familia, son familia, son mis hijos y nueras y mi esposa. Excelente, suerte entonces, suerte. Muchas gracias, mire, los vehículos totalmente fuleados ya, mire, fuleados los vehículos totalmente ya de personas que han venido de diferentes aldeas de acá del municipio de Santa Rita de Copán. Compártan nuestra transmisión, porque nosotros vamos a transmitir totalmente en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live. También va a estar conectado con nosotros el grupo Cablemar, Jaguar Televisión Canal 14 va a estar conectado con nosotros. Va a estar conectado también el canal de YouTube. Nosotros vamos a transmitir a través de nuestro canal de YouTube. Así que pendientes, las personas están listas y preparadas para disfrutar de este gran ambiente, de esta gran algarabía. Previo, previo a lo que será la caravana. Véngase y forme parte, forme parte de nosotros. Si este gran ambiente no se quede en casa, cierto, nosotros lo vamos a transmitir en vivo, pero usted debe de disfrutar acá. Hola, doña Elsa, aquí está la profe, mire, ¿cómo está? Pues yo bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo estás listos? Saludos a todas las personas que quieran acompañar a la caravana. Muchas gracias, profe. Yo le digo la profe del cariño. Saludos ahí. Bueno, mire, vamos llegando hasta donde están los últimos vehículos. Vamos, si quiere, hagámonos allá en la parte, vamos a dar la vuelta acá, vamos a dar la vuelta a pasar de todo alrededor donde se encuentran estos vehículos para que usted pueda observar que los vehículos, mototaxis, motocicletas, están listos y preparados para dar inicio a esta gran caravana del triunfo del ingeniero Lisandro Mauricio Arias como alcalde municipal en este, sería tercer periodo, sería tercer periodo como alcalde del ingeniero Mauricio Arias. ¿Viene de la caravana también usted? ¿Desde dónde viene, amiga? De ahí, del rincón del buey. ¿Está muy contenta porque ha ganado el ingeniero? Sí, estoy contenta. ¿Listo para acompañarla en esta? Sí. ¿Va a ir a la caravana usted entonces? Sí. Ok, ¿cuántos vienes de ahí? Tres. Ah, ¿con su familia entonces? Sí. ¿En la mototaxis pintada de rojo, blanco y rojo? Sí. Bueno, pues saludos, muchas gracias, vamos a continuar por acá, compañera Estefany Hernández, ya nos va a llevar lo que no tenemos ese carro. Vamos a hacerlo por acá, compañera, para que podamos observar desde lo lejos lo que se puede observar. Vamos a, miren cómo vienen acá los carros, miren. Aquí vienen los vehículos ya rotulados con el Partido Liberal de Honduras, miren usted. Vehículos, vehículos que vienen ya, vehículos que vienen ya listos y preparados. Ahí viene una bandera de libre también, miren. Viene una bandera de libre, compartan nuestra transmisión, quédese con nosotros. Vamos a estar en vivo y en directo transmitiendo esta gran, esta gran caravana del triunfo del ingeniero Mauricio Arias, alcalde de Coparrinas. Esto todavía no ha comenzado. Mi Ringo, ¿cómo estamos? ¿Listos? ¿Listos y preparados para el recorrido? Ajá. Pase lo que pase, acompañando hasta el final al ingeniero Mauricio Arias. Siempre, siempre acompañando aquí al ingeniero Mauricio Arias porque es un gallo fino de veras. ¿Estás totalmente seguros del triunfo desde ayer? Seguro, primero Dios. Bueno, pues saludos, muchas gracias. Bueno, las personas siguen llegando. Muchas gracias a mi compañera Stephanie Hernández. Le voy a ayudar también acá para que ella salga a través de nuestras cámaras, Stephanie. Bueno, mucho gusto saludarle. Estamos totalmente en vivo con mi compañero Samuel el Vaquero. Y un ambiente increíble, el que se está viviendo, pues lo podemos decir, aquí por la terminal entrada al pueblo de Copanruida. Es una muy buena cantidad de personas donde vamos a seguir caminando con el compañero para que ustedes vean el ambiente que se está viviendo. Y pues todas las personas del Partido Liberal realmente contentas y felices. Y lo podemos observar nosotros que estamos aquí, ustedes tras las cámaras, donde los carros están totalmente llenos. Ya no les cabe a una persona más con un ambiente increíble, con música y siguen llegando más vehículos. Podemos ver ahí, gracias a Samuel, donde continúan más, llegando pues más vehículos y totalmente llenos. Llenos, las banderas liberales por todos lados. Y bueno, vamos a hablar con el amigo aquí para ver de dónde nos visita. ¿Cuál es su nombre? William Eliaquín Duarte. ¿De dónde viene usted? De aquí, de Copanruina. Felices celebrando... Felices celebrando el tronco con Mauricio Arias. Invitar a las personas para que se vengan. Para que todos se unan, en una sola. Ya lo escucharon, pues él y muchos más podemos ver que vienen con su familia completamente. Niños, personas de la tercera edad, todos se han venido a esta gran caravana, a esta gran celebración. Que a partir de las 4.30 pues ya se estará saliendo y nosotros vamos a transmitirle todo el recorrido completo, vaquero. Muchas gracias compañera, gracias por estarnos acompañando acá. Estamos transmitiendo a través del canal 14 también del sistema Cablemar. Muchas gracias. Vemos personas que han venido de la comunidad Agua Caliente, Nueva Armenia y tenemos claro, claro lo decían en la conferencia prensa. Nuestros amigos coordinadores, Pipe Miranda, el profesor Dennis, que lo decían claramente que no hay... ¿Cómo? Díganos acá, bueno, así es de que recuerde que no hay transporte pagado para nadie, aquí no hay transporte pagado para nadie. ¿Desde dónde es usted amigo? De Aldea Nueva. Aldea Nueva. Copán Ruinas. Háblenos, ¿cómo se sienten ustedes ahí? Contento por el triunfo del ingeniero Mauricio Arias. ¿Cuántos vienen de allá? No, nosotros solo venimos, un esfuerzo que hacemos nosotros, que nos venimos a pie, a pie, pero ya aquí andamos viendo como para conseguir un carro para también salir a la caravana también. No importa si llueve, truena, relampaguez, ¿ustedes quieren estar acá? Claro que sí, es de ver, porque nos alegramos por el triunfo del ingeniero. Ok, muchas gracias, ¿cuál es su nombre? José Ramírez Martínez. Muchas gracias, bueno, otra amiga de acá, ¿desde dónde viene usted amiga? De Agua Caliente. Háblenos, ¿cómo se siente con este ambiente? Feliz, tenemos gallo para cuatro años más. Pase lo que pase, llueva, truena, relampaguez, ¿quieren estar ustedes al 100 con el ingeniero? Al 100, carros no vienen pagados tampoco, vienen por custodio. ¿Ustedes desde ayer sabían que el gallo fino iba a triunfar nuevamente? Desde ayer se sabía. Saludos a toda la gente de Agua Caliente. Saludos a todos los de allá. Ok, ¿cuál es su nombre? Fernanda Marroquín. Muchas gracias Fernanda, mire, bueno, un tremendo ambiente, vehículo, mototaxi, gente que viene a pie tratando de buscar, de buscar un vehículo, ahí va nuestro amigo Cristian Vides también, mire, de los celulares. A la caravana también, a la caravana, ¿cuál está la bandera, va? Ahí está nuestro amigo Cristian Vides de los celulares, de los accesorios. Bueno, tremendo ambiente, señoras y señores, previo a lo que va a ser, previo a lo que va a ser. Mire, esta gente va a buscar a ver, va a ver si hayan vehículos, miren, a ver si hayan vehículos vacíos. A ver si hayan vehículos vacíos, van estas personas acá. Así de que seguimos, vamos a llegar nuevamente. Esto no ha comenzado, Estefany, esto es una algarabía total. No digamos a la hora de la caravana. Saludos patrón, saludos a los amigos ahí del depósito. Vamos a ver, creo que ahí viene el gallito, vamos a ver. Vamos a ver, estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo a esta hora. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, pensé que era, es el carro del ingeniero, pero no lo trae él. Vamos a, recuerde que después de la caravana en el parque central habrá un, habrá un discurso de agradecimiento por parte del ingeniero Mauricio Arias. Después de esta caravana que terminará en el parque central habrá un discurso de parte del ingeniero para que todos escuchemos. Para que todos escuchemos el agradecimiento que tiene el ingeniero Arias para todos nuestros amigos copanecos. Gran ambiente, vamos a cortar esta transmisión, quédese pendiente con nosotros, mire, para allá. Tremendo ambiente. Me dicen también los de las motocicletas que nadie va a ir con casco, Stephanie. Vamos a ir de debida precaución, nadie va a ir con casco. Porque lo que se quiere también es que vayamos tranquilos, seguros y que todos estemos, y que vayamos despacito más que todo. Vamos despacio, siempre con la precaución y la prevención necesaria. Señoras y señores, despedimos este contacto pendiente. A las 4.30, mire. Vehículos cargados totalmente, vienen desde los 6.000, mire. Gente de los 6.000 vienen llegando en este momento. Háganse más para acá, compañera, porque peligrosos nos van a rebanar ahí estos vehículos. Mire, yo creo que esta gente de los 6.000 venían ya en caravana. Mire. Tremendo ambiente, señoras y señores, que se vive. Ya ha llegado la gente de los 6.000, es agua caliente que venían en caravana. Este es el ambiente que se respira a esta hora de la tarde. Esto es previo a la gran caravana. No ha comenzado la caravana, está para las 4.30. Y nosotros, único medio, transmitiendo totalmente en vivo y en directo a esta hora. Compartan nuestra transmisión y quédense con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por estar full. A la gente de los Estados Unidos. A la gente que nos mira en diferentes partes de la Unión Americana. Le mandamos un gran saludo a esta hora de la tarde. Tremenda algarabía. Esto apenas se está reuniendo la gente. Apenas se está reuniendo la gente. Y nosotros estamos tratando de hacer lo que se puede, lo humanamente posible. Porque hasta lo dejan hasta sordo estos acá. Stephanie, algunas palabras para concluir lo que es este reportaje acá. No, pues que aquí estaremos para brindarle, Samuel, a todos nuestros amigos televidentes. Todo tipo de información en todo este gran recorrido. Que se estará realizando a partir de las 4.30 de la casa. Pues invitar a las personas para que se vengan a disfrutar. Cada uno pues celebrando, verdad, su triunfo ya personal. Y vemos aquí pues muy buena cantidad de personas ya vaquero. Entonces, pues no queda más que decir más. Y de los niños también a la motocicleta. No, si es que se vinieron con toda la familia completa. Desde el más pequeñito hasta el más grande de su casa. Y pues cada quien, verdad, tiene todo el derecho del mundo de celebrar. Y pues que se vengan para aquí. Allá está el ingeniero. Pero vamos a ver si nos acercamos un poquito para allá. Bueno, aquí es. Ya, ya miramos acá al ingeniero Mauricio Arias. Tenemos más de 300 personas conectadas a esta hora de la tarde. Aquí miramos al mero, mero. Mire que andábamos buscando ya rato. El ingeniero Mauricio Arias. Más de 300 personas conectadas a esta hora, ingeniero. Bueno, se llegó el día tan esperado. Y esto se anunciaba. Incluso decían que a la hora que usted se proclamara electo, pues iba a ser la caravana. Pues los agarró la tarde. Bueno, por cuestiones que nos pidieron, verdad, amigos correligionarios que trabajan. Entonces, piden una hora tipo 4 para hacer la caravana que les dé la oportunidad de participar. Me sorprende y me alegra ver muchos correligionarios amigos de las diferentes comunidades que están acompañando. Esto se planificó prácticamente anoche, tipo 2, segunda de la mañana, verdad, que así va a ser este día. Pero que ha llegado el mensaje a las diferentes comunidades. Y me alegro, verdad, poder compartir este día de alegría. Donde juntos hicimos posible, pues, nuevamente tener una municipalidad que la corporación no ha presidido, verdad, con mucha humildad. Y agradecerles, pues, el voto confiado que nos han dado para continuar al centro de la municipalidad de Ocupán Ruinas. Ingeniero, finalmente decirle a todas las personas que esperando que se porten bien en esta caravana para que todo, pues, al final tenga bonito desarrollo. Bueno, hemos tenido una campaña de respeto, de tranquilidad, gracias a Dios, y así ha sido. Y esto, pues, una celebración, como todo el mundo tiene el derecho a celebrar, sí, pedirles a todos para que lo hagamos con respeto. Pero mucho respeto a todos en la ciudad, verdad, porque esto es una, compartir una alegría, verdad, pero igual, verdad, pido a todos que sea con respeto. Y el agradecimiento a todas las personas que lo apoyaron al final. Claro, claro, verdad, por eso le mencionaba antes, agradecer a todas las personas que, que, agradecerle a todas las personas, verdad, que nos dieran ese voto de confianza para continuar, verdad, para haber sido electo alcalde nuevamente para el próximo periodo. Listo, bueno, muy alegre el ingeniero Mauricio Arias. Bueno, nosotros vamos a estar transmitiendo desde un inicio hasta un final también. Tremenda algarabía la que sí vive, la que se vive a esta hora. Créame que hasta nosotros, uno se emociona también al ver estos eventos porque se ve la alegría de las personas, de las personas que acá están y que demuestran claramente el cariño por su partido. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo también, llevando ese sentimiento. Cuando usted apoya desde un inicio hasta un final, es bonito estar también reconociendo cuando una persona gana limpiamente. Compañeros, vamos a despedir este reporte a esta hora de la tarde. ¿Cuántas personas tenemos conectadas? ¿Una 200? 264. 264 personas conectadas a esta hora. Muchas gracias. Compartan nuestra transmisión y denle me gusta, sigan nuestra página. Estamos también a través de Jaguar Televisión del Grupo Cablemar. Vamos a estar transmitiendo junto a mi compañera Estefania Hernández, la caravana desde un inicio hasta un final. Queremos que alguien de los compañeros de Jaguar TV también se vaya a Master y nos baje también esta caravana, compañera. Para que también estén conectados a través del sistema Cablemar, para que estén retransmitiendo lo que nosotros vamos a estar haciendo en el camino. Estefania Hernández, despedimos este contacto al fondo del ingeniero Mauricio Arias, que es por él que está haciendo este tremendo ambiente acá en el municipio de Copa de Ruy. Nos cortamos acá esta transmisión. Buenas tardes.